qué noche más linda la que pasamos y él como siente? la verdad yo bien, feliz ah pues igual dijo ya no teníamos tiempo para una noche así si no estuvieran terceras personas allí no, si dijo porque nosotros vayamos, estamos pasados diferentes la verdad que es una noche estamos disfrutando lo que no pensaba usted tal vez era? la verdad que nunca me lo imaginaba pues era como una sorpresa si, imagínese con lo que me salió el día de ayer yo lo vi si mire, usted no quería que no se quede, me voy a cargar mire que íbamos ya de vuelta también para que le gustó como me quedó dejaba bonito al último mira que me cortó el pelo mire que bonita me quedó ya voy que llegamos a la casa acá me van a escapar a tragar? me bravo porque para una noche sola ah pero de todas maneras ella necesitaba en una noche sola ah no, eso vamos a meter ahí ah, no necesitas ya entonces necesitas lo que tenemos no necesitas tenemos días desde que estaban así las personas allí no disfrutamos tampoco ayo, ayo, ayo ya, ayo, ayo ayo, ayo, ayo para que sepa no se conseguir un pero yo creo que aquí vamos, pues ya vamos para la casa ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Miren! 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 ¡Está fresco! ¡Miren! ¡Está fresco! ¡Miren! ¡Miren! ¿Le gustó la comida que comimos anoche? ¡No! ¡Ahí es! Ayer donde fuimos a cenar estaba riquísimo ¿Y le gustó donde quedamos? Es la verdad que sí. Un lugar muy bonito. Nos llevaron comida allá al cuarto. Todo bien bonito. Yo dije a ver si le gustaba. ¡Hasta lo último! ¡Estaba bonito! ¡Eso fue una sorpresa! ¡Miren qué sorpresa! ¡Miren cuántas cosas me ha comprado! ¡Gracias! Me quieren. ¡Ay gracias! ¡Ah sí! Nos llevaron mucho. Nosotros queremos. Lo bonito es disfrutar de nuestro amor. Para que la verdad. Pasen las noches tan. ¡Súper bonitas! A lo último. No habíamos pasado una noche tan bonita. No. Solo discutiendo. No es bueno. No es bueno. Ahora es como vivir todo bien. Así es. ¿Por qué? Espera. Si no. Ni la comida queda bien. A ver. A ver. ¿Qué nos cuentan las personas ahí? Ah. Nadie se sube. Sí. Pero yo voy a ir con miedo. ¿Y por qué? Pues imagínese. Imagínese. No ha sido mal. No crees que había enojado. Y un niño de niño. Las tarántulas de la cara. Voy a dejar más enojado. Aquí están las cosas que me he comprado. Dios guarde. Muchas gracias. Mi oye. Están enlleviendo. Gracias por verlos. Están enlleviendo. Están bien. Están bien. Están bien. Me imagino que no quiere ni verte. ¿Pues vas a barrer el poco? Vaya. ¿Por qué no lo barré vos, pues? Por ejemplo, esta vos con mi serpano. Vaya. Podrás hacer comer. Porque. Hacer comida también porque me dio hambre otra vez. Hacer comida también porque me dio hambre otra vez. El último de echar azúcar. No, no, no. Soy riero. Esto hoy le voy a dejar decir a Carmelito. Que es a ver qué más se le eché. así como lo inventaste, que te le eché el chile para que hagas cosas bien y hagas cosas malas a servir por favor no que ni azúcar le echaste lo que pasa es que así como sos de amarga necesitas bastante dulce ay quien vino a hablar disculpa, pero para mi eso estaba perfecto ese café pero lo que pasa es que la amarga que sos para mi no, hay unas cosas dulces que las hagan bien cuando me hagan a servir, así que servir bien busca que te sirva amiga, porque yo no me gusta el vos para que lo hagas jajaja, por favor para que no tengas que servir, no solo pasar de adorno ya nada mas cuando me hagan a mi ay, esto es que es una gran cosa disculpa, pero yo sola me creo grande no necesito a nadie a la paz y si que lo está jajaja, al menos no, si no me quedo, no me interesa de vos créeme que si me interesa lo que vos opinés ay, hacer nada yo me imagino que de poder hacer las cosas ay, si se nota que puedes que si no están para servirte ay, si si, pa' de vos te quedaste vay, vay vay, vay 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 Ya está pidiendo para el niño. Ya había empezado a comprar porque recuerda que era para... La cárcara. No ha nacido el niño y ya está pidiendo para el niño. No, ya está pidiendo para el niño. No, ya está pidiendo para el niño. Así como lo cuidas. No sabes si es en brico varón y ya está pidiendo para... No, no, no. Hay cosas que pueden comprar que no sean bien así para tu población. Sí, sí. No, para qué. En el otro medio de fumo yo te compré todo. ¿Para que se pueda traer algo? No, pues de vieja. De nuevo. No, a su madre le trae que... Ah, le trae algo. Con ella está multiplicando. Porque piensa que ustedes tienen que llevarse los dos. De todas las obras. No, porque están nuevos. Tienen que llevarse bien. Pero al menos se cortó, hija. Al menos se cortó. ¿Quién se va a querer a cortar de vos? No, pues vas a la bucha. Viene todo lo que me han estado diciendo, Carmelito. ¿Eh? Hayan seguido con los hijos. Están peleando todavía. Están peleando todavía. Están peleando todavía. Ah, mire. Más padre que nos vamos a pasar una chuta tan linda a nosotros. Y él está peleando. Pero tienen que llevarse bien. Bien. Es que me voy a llevar bien si ella no hace lo posible. Porque de todas maneras nosotros salimos, se quedan ustedes y tienen que llevarse bien. Buenas amigas. Para estarlas pasando bien. Nosotras siempre. Cada vez que queramos jugar a la misma, es que no por otro lado. Porque si no es, se ve que... No, a la próxima le toca a usted. Es que yo con ella. Solo a nosotros dos. Nosotros dos. Vamos a pasar. No, cada rato le lleve a usted, a ciertas personas. Para que busque otro que le lleve. Al rato busque a otro, ¿no? Porque nosotros hemos pasado a lo último. De felices. Si se acordó a nosotros usted entonces, pero ya le valía lo que no. Bien. La gente se acordó, que dijo que ojalá paguen los pocos para que... Ajá, sí le dije. Porque se gasta mucho gas en el canto. Tiene que pagarse. ¿Usted lo pagó? Yo sí lo pagué. Esta bruja ahí como que... Le dije... No. Y le dije yo, así como de enferma, le dije yo, capaz de quemar la casa. No, pero es cansativa. Y no es verdad, pues. Sí, es verdad. No, es que yo no la que invento las cosas. Yo no estoy inventando nada. Porque está en bola y no la que está inventando. No. Y ven como que al mercado, ven con allá de la puerta. No fuimos y venimos y ella es igual. No, demasiado. Es que no hace nada por... Ay, solo salió, va a decirme cosas, va a decir que me salió del cuarto. Pero, ¿qué? Niquiera tenía comida que comer. Yo, al menos yo hice mi comida, porque como se lo dije, yo no le vuelvo a arreglar comida. Imaginen para la próxima de ella, te va a ver qué madre. Pero miren, me han barrido. ¿Qué le dice? ¿Quieres a tomarte café? Porque aquí no está aquí todavía. Yo sí, yo para mí ya cocí. Un café bueno que me hayan hecho. Para nosotros sí. Sí, te lo vuelvo a repetir. Mi amor, si te dije que estaba bueno. No, vea, estaba el último. Ay, es que usted sabe Carmelito, lo que pasa es que no hay que inventar, tantas cosas hay que inventar. Pero no es bueno que pasa solo peleando, porque el respeto es importante. Y si ella no se deja respetar, como yo la voy a respetar, si ahí sale con todo para decir cosas. Estás a pelear muy bien. Ay, no molestes vos. Yo madre, yo fui le trajeando. ¿En serio? Sí. Ay, qué bonito está. Miren. Yo digo que así me va a quedar. Ay, pero no me va a quedar. Miren este pantalón. Yo digo que le va a quedar. Sí. O sea, quedan todas ellas así, le trajo cosas y a mí le va a ayudar. No, sí me acordé también. Aquí es una camisita, tal vez le queda, miren. Agárrate las cosas. Ay, ¿quién es la que siempre sale con cosas? Vale, tirando las cosas, miren. Me voy a quedar con las cosas. No, sí. No, 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 no. Me voy a meter. Váyanme a este. Vamos a llamar, a meter. Vamos. Me la entrega, la amiga. Carmen, mira. Vamos a sacar esto. Mira, mira esto. No me voy a dejar. No. No, eh. Así es, no. Me voy a llevar a la ropa. Vamos a dejar. Vamos a ir a ver lo que trae. Ay, dejan a envidiosas. Que que voy a quedar. No, qué le hagan. No, 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 no. ¿Qué es el amor? ¿Qué? Usted dice que... Pues yo no creía mucho que usted me hubiera mentido como supuestamente creo que usted como que me ha mentido ¿En qué le ha mentido? Supuestamente usted dice que está embarazada de la ley ¿Eso es cierto? No sé por qué no lo cree ¿Quién le dijo la viola de la Noemía? No, pero lo que dice es que yo suspecho bastante de que usted me haya mentido ¿O sea que cree que es mentira el embarazo y que se asume? Algo así, sí. Si usted piensa eso, está bien entonces. Usted sabe que yo no le he mentido, pero si usted cree más en la Noemía porque me dice que ella le ha dicho esas cosas porque usted así por así no va a dudar de mí. Dice que yo la mentira no me gusta, po. Yo no le he mentido en ningún momento. Porque no es como hablar a uno... ¿Quién le dice decir sí o no de un solo? Yo no le he mentido, el embarazo es cierto y que el suyo también es cierto. No sé por qué le cree más a ella que a vos. Dice que yo no le creo mucho a ella, pero yo... Sí, está creyendo, le está creyendo porque está prefiriendo decirme las cosas a mí o sea, salió poniendo de mí y ahora viene a decirme estas cosas. No entiendo la verdad que fue lo que ella le dijo. Dice que yo me fui con dudas de ayer me fui de que dije yo, caro, me están cogiendo algo y yo no le quiero ir allá. Yo no le estoy ocultando nada porque yo le dije la verdad de lo que está pasando, no sé si usted está dudando de mí ahora. Yo no le quise ir allá para que no dieran ellas y por ahora le digo que yo quería platicar con usted. ¿Por qué? Porque fíjese que no hay como hablar uno es ilegal y no anda con mentiras porque la mentira no es buena. Yo no le estoy mintiendo. Yo creo que el niño es suyo porque es suyo. Y si estoy envasado, sí también es cierto. No estoy dudando de eso ahora. Pero bien, tienes razón de ir con dudas si salió con una víbora y que no le puedo haber dicho. No, tampoco, no. Ella no le dijo nada. No que yo me imagino eso desde ayer. ¿Por qué ahora duda de eso? ¿Por qué dudo? Dice que en el café. El café estaba medio marquito. ¿Y usted qué sabe si ya lo cambiaron? ¿Usted sabe si ya lo cambiaron para que llegara? Yo no creo porque yo probé el café. ¿Café había más? ¿Qué le costaba que yo dejé echarle más para que ustedes dijeran que era mentira lo que yo había dicho? No, el mismo era. Y entonces yo me lo tomé en medio marquito y entonces porque yo me imaginé El café que yo me tomé estaba como yo le dije no sé por qué de crema a ella. El café era fácil de cambiarlo. Porque fíjese que yo me imaginé así. Algún chileán molido. Y como se suesta manejo más y ya se seco. Yo no sé cómo lo hicieron pero que lo hicieron lo hicieron y no sé por qué usted estaba dudando de mí. Ni la taza estaba picosa. ¿Qué costaba cambiar las cosas? No costaba nada. Se quedaron solas allá. Pero las tazas siempre quedan que pican pues. No porque igual las podían cambiar. Si eso es fácil. Cambiar tazas o cambiar café era facilito. Si fácil es. Pero acuérdese que las tazas nunca le va a salir. Lo picante. Tienen más. La podían cambiar. Ya. Pero no. Yo ahí no creo. Si usted dice que. Me podían cambiar el café. La taza o la ventana. Ahí no le quedan. Como que no supiera el odio que me tienen ellas a mí. ¿Qué no van a hacer? Porque ustedes no están conmigo. Que a mí cuando el embarazo. O sea. Ya saben que yo no les quería. ¿Por qué? Entonces el café era fácil. Ya me van a engañar a usted. Cambiando tazas, cambiando café y todo. Pero usted le trae más a ella que a mí. Pues sí. Porque dice que yo. Si yo. Me engañó. Vamos a decirle. Yo me hubiera engañado acá. Me hubiera engañado acá. Me hubiera engañado acá. Me hubiera engañado acá. Porque vaya. Yo llegué y probé el café. Pues sí Camerito. Pero no lo podían hacer. Cambiarlo. Se lo podían hacer. Cambiarlo. Pues sí. Esa es la taza. Y todo. Pero al menos usted me dejó. Me mandó para el cuarto. Y después se va con uno de mí. Me dejó a mí sola aquí. Con Chiomara. Siendo que ella no me puede ver tampoco. Pero ustedes quedaban en este cuarto. Y ya quedaban en el otro. Pues sí. Pero él sabía decirme cosas. Porque yo cuando venía. Estás peleando conmigo otra vez. Pero fíjese que no es bueno. Estás peleando. Porque es que yo. Pues sí. Pero es que ellas son las que empiezan. Yo mientras aquí. Yo se voy al cuarto siempre. Porque yo le dije. Aquí se va a estar a usted. Y yo quiero a Chiomara. Te recuerdo. Por eso. Pero usted se fue con uno de mí. Sí. Se fueron. Y usted no sabe lo que Chiomara me dijo. No se fue tampoco. Sí. Porque nosotros salimos. Vamos a los dos. Por eso le digo. Pero imagínese usted. O sea. De cremas a ellas. Me deja por un lado a mí. Yo paseando a mí nada más. Y así me deja por un lado a mí. De cremas a todas. Hasta dudándole el embarazo. Exacto. Estás peleando el mentira. Con algo tan grande. Un embarazo. Pues sí. Supuestamente. Yo. Lo iba dudando. De que salí de ahí. Lo iba dudando. Y dije. Yo. Por el café. Porque yo me imaginé. Dije. Lo menos las chicas han molido. Imagínese. Por un café. Dudado de lo que. Yo le dije. Pero. La vi entonces. Verdad. Pues sí. Esas cosas. Verdad. Cómo han pasado. Y. Cómo van pasando. Y entre más días. Pero imagínese. Usted. O sea. Cómo se pone a hablar de mí. Cuando yo le he mentido. Yo le he mentido. El café. Fácil. Que ellas. Lo engañaran a usted. Yo no le he engañado. De ninguna forma. Porque vaya. Llegué. Cuando puse el café. Se lo tomó. Dejó. 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 Gracias Carmel, con lo que se te olvidan los problemas, gracias oiga, voy a comprarlo porque solo era 9 mil, voy a comprarlo, pero no se preocupe, yo entiendo que a veces cuando uno se enoja, hace cosas, ¿me entiendes? Pues así de estar solos teniendo, que hacer y me enojo enojada a mi, pero gracias, yo platico con Sumara ahorita, dijo, va, está bien, hago con ella que no se ponga así conmigo porque no estaba haciendo nada, voy a ver si platico con ella, está bien, está bien, Carmelito, no que no, Cupito, 200 pesitos, me dio el pie de hijito y no, él estaba enoja, hasta diciendo que no estaba embarazada de él, está, ahí te empieza a caer el pie, que así de aquí le voy a carmar todo ahí, si viene aquí compro.